Hola, mi nombre es María Rodríguez y vengo a hacerme una liposcultura el próximo lunes. Voy a quitarme todos estos rollitos que tengo por todos lados. Me ha ido súper bien aquí en My Cosmetic Surgery. Me han atendido muy bien y hoy vengo a conocer a mi cirujano. Yo le recomendaría My Cosmetic Surgery para cualquier cirugía porque ellos son buenísimos y la atención es 100% bien buena, la verdad. El número de ellos son 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636